Hola amigos televidentes, bienvenidos a Gente con Voz. Comenzamos una nueva semana con invitados. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a todos ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden hacerlo también a través de nuestra página, nuestra fanpage, en ese Tuluá Channel Plus, y también en nuestra señal de Facebook Live. Ustedes pueden hacer sus comentarios, hacerle preguntas a nuestros invitados. Nuestra primera invitada de la mañana de hoy es Beatriz Elena Campo, ella es candidata al Consejo por ASI número 8. Piensa diferente porque tú lo vales, eso es lo que me venía, Beatriz. Gracias Sugey, gracias por invitarme a tu programa. Pues piensa diferente porque tú lo vales, es digamos un cambio de mentalidad en el votante, en nosotros como ciudadanos, es de pronto dar la oportunidad a nuevas personas, nuevas caras como nosotros, personas del común que decidimos, vamos a hacer política. Claro. Me preguntan muchos, uy, ¿qué le pasó? Uy, usted nada de política. Y yo, bueno, de pronto en el lugar donde trabajo, entran muchas personas a comprar, a hacer sus... Y empiezan a debatir, a debatir, a debatir, hasta que yo dije, bueno, tanto que debaten, quiero conocer, quiero saber, quiero que no opinen por mí, quiero opinar por mí misma, quiero que me vean las mujeres que las estoy representando, que nosotras también tenemos como ese poder de decir, yo decido, quiero un Tuluá mejor, yo soy mamá, soy esposa, he vivido en Tuluá desde que nací, nací acá, entonces he visto la evolución de la ciudad, he visto lo bueno, lo regular y lo malo. Bueno, ya vamos a hablar de todos esos aspectos, Beatriz, yo quiero primero que nos cuente un poco, les hago un pequeño preámbulo, Beatriz, Elena Campo ya es la esposa de un colega nuestro, César Quesada, ella no es periodista, pero pues sí está muy relacionada con el mundo publicitario, las artes gráficas tienen un negocio, ¿verdad? Un negocio en común, y precisamente es allí donde uno conoce a Beatriz, y uno dice, bueno, realmente lo que Beatriz dice, es una mujer que está como dedicada a su cuento, ¿cierto? A su trabajo, y un momento a otro nos dice, oiga, estoy haciendo política, entonces ahí se queda uno como con la inquietud. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿Cómo llegó la propuesta de que Beatriz fuera candidata al Consejo? Bueno, como te decía, de tanto como escuchar los temas, allí se, muchos compañeros debaten bastante, digamos que son de varios frentes, se me dio la oportunidad, compañero dijo, bueno, tengo un aval, si tú quieres, te apunto, llámame los papeles y todo, y yo dije, bueno, listo, hagámosle. Le dije, César, te voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? Me dijo, si tú quieres, te apoyo. Bueno, vamos para adelante. Y bueno, y así se dieron las cosas, y entonces estoy aquí. ¿Qué tanto sabe Beatriz de política, o es su primera vez en todo este cuento? Es mi primera vez, estoy aprendiendo, estoy conociendo, realmente de política no mucho, pero sí sé del manejo de, digamos, de un negocio, de una casa, y nosotros las mujeres, sabes que, para administrar, tenemos la cabeza en todo. Claro. Entonces, veo que muchas campañas se enfocan hacia una cosa, y yo digo, no, no debe enfocarse hacia todo. Integral. Integral, porque hay que pensar en los niños, en la mujer, en la movilidad, en la seguridad, en la salud. O sea, los temas son infinitos, entonces uno puede decir, yo apoyo tal, no. Yo, o sea, buscaré como los temas más relevantes, los más puntuales para apoyar, pero la idea es uno pensar en todo. Porque cuando, mientras uno camina por la ciudad, se va a dar cuenta de todas las problemáticas que hay. O sea, hay cosas que han mejorado bastante, pero falta mucho, hay mucho trabajo por hacer en la parte social. Está el tema de los inmigrantes venezolanos, está el tema de la indigencia, está el tema del transporte, los mototaxis, madres cabeza de familia, lo de la mujer. Para mí es muy importante el tema de la mujer, porque a mí me parece que hay un faltante en ese punto, porque hay marchas que ni una más. Yo escucho a nivel nacional, ni una más, y todos los días hay una más. Sí, se queda como en un cliché, como en una campaña, como en algo muy bonito, mediático, pero realmente seguimos viendo las mismas situaciones todos los días. Sí, entonces yo quisiera proponer, es, o sea, algo más efectivo, de pronto un seguimiento. Yo digo que a la mujer hay que darle educación desde el colegio, de que se valore, de que sea ella la que no permita la situación, porque realmente una nota de policía, una casa de protección, sirven, pero sirven más si la mujer aprende a decir, no más, no permito que continúen con el maltrato. Que la mujer sepa que es un maltrato, porque yo veo que las mujeres las maltratan y no se dan cuenta. Es cierto. No, es que, y hay publicidades que lo dicen, es que yo me lo merezco, no, jamás, nunca. Una mujer puede decir, yo me merezco que me traten mal, porque el maltrato no solamente es un golpe, es verbal. Económico, psicológico. Exacto. Entonces, muchas mujeres, no, es que como él me da todo, entonces, entonces yo digo que ese es un punto de que hay que forzarlo, hay que, o sea, hacer una campaña para que cambie eso. ¿Y cómo lograrlo, Beatriz? ¿Cómo hacer que las mujeres nos empoderemos cada día más de esta realidad que usted está hablando? Que las mujeres haya una conciencia y que desde el municipio, en este caso desde el consejo donde se aspira a llegar, realmente hayan campañas direccionadas para que la mujer entienda su valor, para que la mujer entienda todo eso que usted está hablando. Bueno, yo creo que viene de pronto desde los colegios. Desde allí, desde el colegio, empezar a hacer campañas, a fomentar eso. En la parte de las mujeres que hacen la denuncia, hacer un seguimiento, un acompañamiento. Sí. Pero, o sea, ¿cómo te digo? Ese acompañamiento, como te digo, sea más hacia la mujer en su parte psicológica. Sí, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que se implemente como una política, digamos, de municipio o de estado para lograrlo? Yo digo, desde mi parte como publicista, hay que fomentar, hay que publicar, hay que visitar, hay que llevar su folletico, es decir, que la gente de pronto no lo haga en el momento, lo lea, diga, bueno, algo, unas reflexiones o unas preguntas que hagan que la persona como que reflexione. Claro. O sea, que muestre su realidad, porque a veces la gente se engaña a sí misma. Sí. Entonces, darles como un cuestionario, un ejemplo de que, bueno, está. Unas preguntitas básicas que se hagan a sí mismas. ¿Cómo le cuesta? Sí, que todos lleguen a decir, bueno, esto sí, 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 y diga, bueno, ¿será que yo estoy mal? O sea, algo que a la persona la haga recapacitar. Estamos hablando de campañas pedagógicas, educativas, en este caso, ¿cómo se haría? ¿Sería a través del hogar? ¿Sería a través de alguna actividad especial que se realizara? ¿O como siempre se hace en el Día de la Mujer o en el Día de la Novivencia contra la Mujer? ¿Cómo lo pensaría? No, por eso te digo, primero plantearlo en los colegios, porque desde las niñas hay que comenzar. Y, igualmente, hacerle el seguimiento a las mujeres que denuncian. Igualmente, a nivel general, llevar, como le digo, su follético, una línea de denuncia. Si usted se siente maltratada, denuncie. Hay unas situaciones que en la Secretaría de Bienestar Social se ha coordinado un programa, Beatriz, que es el tema de los hogares, digamos, los cupos para atender esos casos de violencia a la mujer. Y nos decía el secretario, el director de Bienestar Social, hace algunos días que ya no habían cupos, que les tocaba hacer prácticamente una renovación de esos cupos, porque se incrementa el caso de maltrato de la mujer de una manera impresionante. ¿También tendría que ver de pronto con esto, con unas rutas de atención más, digamos, ampliar esos cupos o la idea es evitar que se amplíen precisamente tantos casos de violencia? O sea, con la parte educativa, la idea es evitar que lleguen a ese punto, que desde que la mujer diga hasta aquí no más, o sea, ya no haya necesidad de ir a formar eso. Por decir, yo estuve, hace mucho tiempo estuve haciendo una denuncia que se me había perdido una bicicleta y llegó una mujer con el ojo morado. No, es que me dieron una boleta y yo fui a entregársela a él. Y llegó y la volvió pedazos, me la hizo comer y casi me ahorca. Por Dios bendito. Entonces ahí es donde uno reflexiona, bueno. Sí, hay casos, ¿no? Hay casos de casos. ¿Qué protección hay en una boleta? O sea, también hay que hacer la ley un poco más severa para esos casos. O sea, si la mujer denuncia, de una. Captúrenlo. Y no hay una ruta, digamos, no hay una ruta de seguimiento, por decirlo de alguna forma, cuando ocurren esos casos. Y es cierto, la mujer va y denuncia las que se atreven, ¿no? Las pocas que se atreven a denunciar el maltrato llegan, hacen la denuncia, pero pasa lo que usted dice. Vayan al sitio, van donde el marido y les dicen, vea, necesito que se presente. Y sí, reciben más maltrato. Y ahí es donde falta el acompañamiento. Acompañamiento y, como te digo, de pronto. Seguimiento. Una ley un poco más fuerte acerca de este caso. O sea, no podemos continuar así. Así es. Interesante, Beatriz, que haya como una idea de defender también los derechos de las mujeres allí desde el Consejo. Hablemos de otras áreas. Usted nos decía, bueno, no solamente en la mujer, también hay muchas cosas. ¿Por qué preocuparse en el municipio? ¿Qué otras cosas piensa, Beatriz, llegar allá a defender desde el Consejo Municipal? La movilidad. Yo vivo en el barrio Morales. Ahí no hay rutas. ¿De bus urbano estamos hablando? Bus urbano. Igual, uno necesita un taxi, un transporte. O sea, si uno no tiene el transporte propio a mano, es difícil. Es decir, un domingo en la noche. Eso, imposible. Entonces, igual, campaña pedagógica, hablar con los transportadores, crear unas nuevas rutas, hacer unos convenios. Mirar ejemplos de ciudades como Medellín. Ellos tienen convenios, los transportadores, con las rutas escolares. Así es. Para los estudiantes tienen un valor especial. O sea, yo propondría igual difundir, decir, bueno, son tantos puntos de ruta, la ruta va a pasar a tal hora, para que la gente sepa. Así sea cada media hora, así sea cada hora, pero que sepan a esta hora va a pasar el transporte. Son tantos puntos puntuales, que se establezcan, porque una de las cosas que ha hecho que la gente se retire o no utilice el servicio de transporte público, en el caso de las bucetas, es precisamente porque no pasan a tiempo. Porque a la gente le queda más fácil llegar a un, pues, tomar un mototaxista que lo deje en la puerta de la casa, que esperar y esperar que lleguen las rutas de transporte público. Lamentablemente, ese ha sido uno de los factores. También serían políticas, ¿no?, políticas de parte del mandatario. Por eso, precisamente por eso te digo. O sea, por decir, colocar puntos de espera, ¿no?, que realmente aquí habían y ya tampoco se, no se ve dónde, solamente en la parte céntrica. Pero si tú vas por los barrios, no hay ni un solo punto de espera. Entonces, puntos de espera con horarios definidos. Los paraderos, es que antiguamente uno sabía dónde quedaba el paradero, ya no, déjese. O sea, yo no entiendo cómo tú lo haciendo ya casi una ciudad, porque es una ciudad pequeña que está creciendo, no tenga rutas de transporte público, o sea, toda la ciudad lo tiene. Sí. No, que es que los mototaxis, pero entonces igualmente los buses han dejado ese espacio. Y Beatriz, ahora que usted dice algo, le comento algo. Resulta que usted habla de ese tema y me hace acordar que un mototaxista una vez decía, no, es que aquí no hay suficientes rutas, y es verdad. Y si usted va, por ejemplo, hacia sectores como el barrio Sajón y el barrio El Bernia, difícilmente encuentra rutas de transporte público para ese sector. Porque pensamos que ya todo el mundo tiene carro y todo el mundo tiene moto, y resulta que hay gente que necesita desplazarse, por ejemplo, desde el occidente de la ciudad hacia estos barrios o desde el norte de la ciudad hacia estos barrios y no encuentra un transporte público. Eso antes lo había, ya no hay tampoco. No, igualmente. Sería como recuperar eso, ¿no? En mi barrio está el barrio La Cruz, está Morales, Popular, o sea, es una ruta larga. Y no hay. No hay, entonces eso me parece a mí realmente el colmo en esta ciudad. Sí, nos hemos quedado sin servicio. Lo han ido desmontando, ¿no? Entonces hay que llegar a un acuerdo rápido con los transportadores para eso. O sea, Tuluano puede seguir así. Bueno, Beatriz, usted que también es mamá, el tema de la salud. ¿Qué piensa del tema de la salud, de la atención primaria y sobre todo de las respuestas ante tantas quejas de la ciudadanía por el tema de las IPS y EPS? Bueno, realmente yo no voy a decir, bueno, es lo mejor que hay, ¿no? De pronto sé que eso es a nivel nacional. El problema de la salud es a nivel nacional. Aquí no podemos decir, vamos a solucionar el problema de la salud ya, cuando tristemente debemos de acoger más personas. Sí. Si en febrero dice que nacieron 20 mil venezolanos fuera de los niños que vienen, obviamente no podemos decir, ustedes no pueden participar del sistema de salud por humanidad. O sea, debemos de colaborar, pero eso va a hacer que el sistema colapse, es normal. Sí, sí, ya estábamos colapsados antes, imagínese ahora. Es normal, exacto. Entonces, está como el conflicto de intereses, o sea, ser humano y colaborar o blindarnos nosotros. ¿En este caso sería que priorizar o cómo lo propone? Bueno, el tema de la salud, yo creo que ayuda internacional, porque decir tenemos para soportar, no, no creo. Entonces, buscar convenios, buscar gobiernos que estén más sólidos, que nos colaboren, nos digan, bueno, en parte de salud vamos a traer, y creo que ya han empezado a llegar ayudas, pero entonces necesitamos jalarlas para nuestro municipio. Claro. Beatriz, usted apoya, obviamente, a la alcaldía, al ingeniero Jorge Alberto Castaño. ¿Por qué esa, digamos, esa empatía con el ingeniero Castaño? Y aparte de eso, ¿qué propuestas tendría usted para hacerle también, en caso, pues, que él llegue a ser alcalde de Tula? Bueno, el plan de gobierno de desarrollo del ingeniero es muy completo, es muy bueno, nos los pusieron nosotros, y, o sea, es una persona que está en todo, o sea, no es una persona, es un grupo, es un equipo de trabajo, porque él no está solo, es un equipo de trabajo donde se está hablando del salud, se está hablando de comercio, del transporte, o sea, se cogen todos los temas. Sí. Y sabe de qué se, o sea, qué necesidades hay y qué hay que hacer, o sea, cuál es la parte que viene ahora en este nuevo gobierno del cambio. Dar más la parte social, o sea, lo que se quiere es fomentar empleo, traer industria para que la vida sea más, o sea, sea mejor para todos. Entonces, yo apoyo esa política de traer industria, porque realmente si tenemos todos empleo, empleos, o sea, con todas las de la ley, la calidad de vida a nivel general va a mejorar. Que si hay empleo, hay para comprar, hay para la salud, hay para la recreación, hay para el deporte, hay para el estudio. Pero entonces, a generar empleos. ¿Se puede decir que Beatriz es una mujer empresaria, ama de casa, que quiere llegar al Consejo para también tener la oportunidad de gestionar por tu lugar lo que su visión como mujer en todos estos aspectos le permite? Sí, claro. Sí, o sea, yo digo que no me siento desventaja con nadie. De pronto, cuando di la noticia, muchos quedaron como que... ¿Sorprendidos? Sí, como que usted no creo que pueda. Yo me siento supremamente capaz, capaz de enfrentar los retos, capaz de llegar allí a hacer la diferencia, hacer un cambio. De pronto por eso el eslogan, piensa diferente, o sea, no podemos pensar que siempre los mismos, o sea, si los mismos que están ahí han hecho cosas buenas, sí, está bien, han hecho cosas, pero falta. ¿Usted cree la renovación del Consejo? ¿Qué es necesario que sea una renovación? Claro, claro, ideas nuevas, personas nuevas, darnos la oportunidad a gente que tenemos una visión diferente, porque si fuera así, entonces, o sea, el transporte no estaría como está, o no habría unas problemáticas que hay. ¿Tiene que haber cambios? Sí o sí tienen que haber cambios. Deben de haber cambios, exacto. Entonces, darnos esa oportunidad a nosotros que estamos, como dice, conociendo, pero yo tengo una ventaja, soy mamá y tengo corazón, y siento, siento por qué, porque mis hijos viven acá, porque mi familia está acá y quiero una tulva mejor. Claro, como Beatriz es mujer, es mamá, es empresaria, tiene una visión propia de la ciudad. Beatriz, ¿cree que representa los intereses de todas las mujeres como usted, amas de casa, que no solamente están para barrer y trapear y cocinar, sino que también tienen sus propios pensamientos, sus propias ideas? ¿Usted las representa a ellas? Claro, a ellas, también a los comerciantes, porque igualmente yo en mi vida, de hecho, como mi, o sea, yo estuve empleada un tiempo con una compañera, una amiga, y dijimos, bueno, montemos un negocio, y realmente lo hicimos, lo montamos. Y es al lado de emprendimiento. Sí. Entonces, yo digo, uno puede, o sea, todo lo que uno se proponga y se imagina, lo puede realizar. O sea, independientemente. De pronto la amiga mía con la que comenzamos, era una niña que también era solo, o sea, vivía a través de los ojos de su esposo, pero dije, no, nosotras podemos. Empoderamiento, empoderamiento. Empoderamiento, exacto. Y juntas lo hicimos, duramos un año, fue una bonita experiencia, un buen negocio. Igualmente yo le vendí mi parte a ella, ella también como que ya conocimos, ya me cansé. Fue una experiencia. Sí, se le dio otra oportunidad, ahorita están en otro país, pero aprendimos de que sí se puede. Sí se puede. Beatriz, en caso de, bueno, ya hablamos de lo que sería en caso de llegar, hablemos de en caso de no llegar, igual usted le apostaría en otra oportunidad a volver a aspirar al consejo. Bueno, estoy, como dice, aprendiendo en la experiencia. En la primera experiencia, claro. Me ha gustado y pues lo pensaría, o sea, me ha parecido como chévere la experiencia, pero pues igualmente habría que mirar qué propuestas hay. ¿Pero fácil o difícil hacer política para usted? Yo creo que es el punto de vista de cada quien. ¿Para usted? Para mí, no digamos tan fácil, pero tampoco tan difícil. Eso es cuestión de uno proponerse a hacer las cosas. Y tener disciplinas. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida con estos meses de hacer política Beatriz? No, pues sí hay que sacar los tiempos. Hay que sacar los tiempos porque, pues tú como sabes, uno, un negocio, una familia, uno mantiene ocupado. Atenderle a todo es como complicado. Pero se puede. Se puede. Se puede. O sea, ya uno llega a acuerdos con la familia para que ir delegando, delegando y poder dedicarme. Y hay apoyo, ¿no?, de parte de la familia, que es lo más importante. Todos, todos están muy contentos. Mis papás, mi hermano, mis tíos, todos están como que, sí, porque realmente nosotros nunca hemos, nos ha gustado la política, pero bueno, es un voto más. Es de todos ellos de que decimos. Y la familia tiene que apoyarlo a uno. Eso sí es indiscutible. Nada que ver con la política, pero ahorita ya todos estamos metidos en el cuento. Porque, o sea, es muy fácil uno decir es que ellos son. Ajá. Entonces cuando uno se mete, ahora sí. Ahora sí. Claro. Digan, nosotros somos. Total. Beatriz, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Quiero que, mirando la cámara, a usted le diga a los tuluños por qué votar por esta mujer emprendedora, una mujer que tiene una visión propia de la ciudad, una mujer que además trabaja, que ha hecho emprendimiento, que tiene una visión muy propia de la ciudad y que quiere dar una oportunidad para llegar al Consejo. Bueno, mi nombre es Beatriz Campo, estoy por el partido ASI, número 8. ¿Por qué votar por mí? Precisamente porque quiero un cambio de mentalidad, un cambio a esta ciudad. Quiero mejorar las condiciones que hay en Tuluá. Me gustaría trabajar por estas mujeres, como dicen las amas de casa, que puedan ver en mí una oportunidad de decir, bueno, yo también puedo surgir, surgir en mi negocio, surgir en mi familia, surgir en mi vida. Igualmente, quiero colaborar como en la parte de la movilidad de la ciudad, de que los transportadores vean, bueno, de pronto esa mujer puede tener unas buenas ideas que nos ayuden, tanto a los transportadores como a la comunidad, la comunidad como yo que necesitamos a veces de un transporte y no lo tenemos. De que hay abuelos que necesitan un bus y no una moto, porque una moto es muy peligrosa para ellos transportarse o que no tengan para un pasaje de un taxi. Entonces, a ellos también les hablo, a esta comunidad. De pronto, al transporte informal. También tengo propuestas para ellos, de pronto una colaboración a través de educación para que ellos puedan encontrar un camino diferente a lo mismo de siempre, que es un transporte informal que nos está dando seguridad, nos está dando bienestar. La generación de empleo. Beatriz Elena Campos, muchas gracias. Ella es candidata al Consejo ASI número 8. Piensa diferente porque tú lo valeras por acompañarnos en Gente con Voz. Bueno, muchas gracias, Ugey. Muy amable, Beatriz. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otra invitada aquí en Gente con Voz. Gracias. Gracias.